Entre reuniones de medianoche y cambios urgentes de los altos jefes policiales, el gobierno comenzó a cumplir su palabra de no dejar impune la terrible agresión que recibió la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, que casi casi la deja sin pelo. ¡No te ríes! ¡No te ríes! La Fiscalía anunció la investigación contra Ruth Bárcena, viuda de Leonardo David Anco y presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho por el presunto delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Ella fue una de las mujeres que logró burlar la seguridad de Dina Arcilla y pudo encararla por la muerte de su esposo. Y es que para el gobierno, que la presidenta se baje al estrado para darse un baño de popularidad, lanzar caramelos, reírse ante los gritos de otras víctimas que también estaban presentes, para nada era una provocación. Yo gritaba pidiendo justicia por mi esposo, yo en ningún momento le he hecho moretones como me hicieron a mí así, como a mí al ponerme los billetes me rasguñaron, no hice eso. Ahí voy a colaborar en todo y estoy en mi casa, yo no me voy a escapar porque yo no he matado a nadie, no he asesinado como ellos lo han hecho con nuestros familiares, especialmente con Leonardo Ancochaca. Así como lo mataron a él, yo no maté. Yo agarré a la señora y le dije, aquí estoy, te estoy pidiendo justicia por mi esposo, exijo justicia por mi esposo. Eso es lo que yo le increpé a la señora en la cara, agarrándole de la blusa. Ruth Bárcena podría recibir hasta ocho años de cárcel por pedir justicia con sus manos. Dinercilla lo pasó mal en su visita en Ayacucho. El jaloneo contra la presidenta no solo le ha movido el piso a Boloarte, también ha caído como una bomba en la plana mayor de la muy respetada Policía Nacional del Perú. En las últimas horas han despachado a la escolta de la mandataria, al titular de inteligencia y ahora al mismísimo jefe de la PNP. Se trata del general semiótico Jorge Angulo. Respecto a la semiótica, que no es otra cosa sino la tradición, a través de estas letras y los colores, a través de signos y mensajes, podemos determinar que aquí esta palabra, por ejemplo, significa muerte. La principal cabeza del turco a la que en la resolución de cese se le señala de negligencias muy graves en el comando de la institución y para disimular mencionan los pocos resultados en la lucha contra la criminalidad. El cerrucho, relevo de Angulo, es Víctor Sanabria, uno de los protagónicos en la cálida irrupción policial en San Marcos durante las protestas del 2023. Ven el trabajo que desarrolla la policía en medio de un conflicto social que nosotros no buscamos, en medio de una alteración del orden con odios y resentimientos ajenos a la labor de la policía. Es importante que la ciudadanía con la policía esté atento a los actos vandálicos. La agresión al personal policial para herirlo nunca. Si no somos una democracia unida, jamás podremos ser un Perú progresivo, un Perú hecho de toda la sangre. El honor es su divisa. El congresista Guido Bellido consideró que la agresión contra la presidenta Diana Boluarte en Ayacucho se produjo porque las mujeres que lograron pasar el cordón policial tuvieron una reacción de frustración por no encontrar justicia, debido a que las investigaciones sobre las muertes de sus seres queridos que se registraron en las protestas contra el gobierno de Boluarte aún siguen en proceso y no se determina quiénes son los responsables ni se les dicta alguna condena. Es aquí comprender a la persona que ha decidido encarar y cualquiera de nosotros aquí, si un hermano fallece y no es responsable y el Estado tiene que dar respuestas, muchas veces es importante exigir de manera frontal a que aparecen los responsables del fallecimiento del esposo, en este caso de la señora que ha decidido enfrentar y consultar a la presidencia de la República. La frustración contra Dina crece. El búho, la mirada del interior.